Se ven ojos con más brillo, manos que pican por crear, se ve una inquietud, se ve que han adquirido los conocimientos que nosotros hemos traído, entonces inmediatamente uno va cosechando de lo que sembró el día anterior o incluso lo que han sembrado nuestros propios colegas al hacer los laboratorios anteriores. Los jóvenes y los adultos que vienen ya vienen con un poquito de formación de los talleres que ya se han realizado y esto se complementa y se ve el tejido y el tramado de lo que estamos haciendo, de lo que está haciendo Trasumantes. Hoy gracias a la red Trasumante estamos de vuelta en estas tierras tan maravillosas. ¿Por qué importante? Porque son pocas las instancias y pocas las organizaciones y pocas las redes o poca la plata que hay para sacar a compañías de provincia, de región, a itinerar por el país. Bueno, estamos realmente contentos que sigamos este trabajo en red con Trasumantes. Felices de tener acá en Coyhaique, un clásico del teatro chileno como es el Loco y la Triste de Juan Radrigan, también con una compañía que tiene una calidad actoral, ya con una trayectoria de muchos años. Y por sobre todo que se sigan dando estas alianzas que van más allá de esta obra que está itinerando acá. Tiene que ver con un trabajo de años, desde el año 2015 que estamos trabajando en colaboración con Trasumantes. Y la experiencia con la escuela siempre ha sido una experiencia buenísima en el sentido de encontrarse con creadores o personas que están interesadas en las artes cínicas, en todos sus puntos o rincones, como puede ser el tema del sonido, que cada vez toman más fuerza y que da la oportunidad de viajar y recorrer Chile y contarse con el sur de Chile, en este caso, de manera directa y por lo tanto establecer relaciones y compartir. Pienso también un laboratorio significa eso, compartir las experiencias y hacer las prácticas como cosa fundamental. Y creo que la escuela va dejando una semilla súper importante en distintos lugares y va dejando esa semilla, además la va fortaleciendo, la va cuidando para que crezca. Y finalmente la escuela se transforme también en una plataforma o una manera de incentivar el desarrollo de las artes escénicas en cada uno de los lugares que visita. Así que me parece fundamental y siempre una alegría ser parte de la escuela. Bueno, ahora estamos en Punta Arenas haciendo el laboratorio de diseño teatral y ha sido una experiencia sumamente buena poder entregar toda la información de técnica y escenario a un grupo de personas que está partiendo y formándose en el teatro para que puedan entrar en un teatro con otra visión, otro punto de vista. Y aparte tener la suerte de que coincidimos con funciones de la compañía Teatro Cinema donde pudimos ir a ver las obras, ver un poco lo que es el desmontaje y montaje de las mismas obras y así ellos puedan acercarse un poco más y perderle el miedo a todo lo que es la técnica, poder entrar con más seguridad a un teatro, conocer los elementos, saber qué se puede exigir en un teatro. Entonces esperamos que se vayan bien cargados con toda esa información para poder entrar a espacios y comprender cómo funcionan, saber qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, correr menos riesgos de seguridad y así se puedan expresar de mejor forma con su trabajo y poder comunicar de mejor manera todo lo que tienen que comunicar. Bueno, quiero dar las gracias a Transumante, primero que nada, por esta invitación y obviamente que he estado muy cómodo, me sentí muy bien, muy tranquilo, muy acogido, especialmente con los alumnos, muy receptivo y por eso infinitas gracias por el trabajo, por el esfuerzo y ojalá que sigan adelante con esta idea, con esta iniciativa que lo único que hace es sumar y potenciar la cultura de este país. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en otra oportunidad si se puede. Muy interesante la participación en esta ocasión de la gente de Teatro Cinema que creo que es muy interesante y pertinente para lo que yo estoy haciendo justamente en este momento trabajando con danza y teatro en Punta Arenas. Y otro punto que va a ser súper importante es que al igual que en Punta Arenas vamos a ver dos obras de la compañía Teatro Cinema, pero que esta vez van a estar instaladas en un gimnasio. Entonces lo que nos va a permitir ver cómo es la transformación de un espacio que no está diseñado para el teatro, transformado en un teatro. La experiencia de Transhumantes me parece súper interesante como proyecto porque permite realizar este tipo de laboratorio en todo Chile a gente que quizás no siempre tiene la oportunidad de estar enfrentado a este tipo de enseñanza. Entonces me parece una súper buena iniciativa. Ojalá se replique, que otras personas también en un futuro pudieran replicar este mismo modelo y poder llegar a más gente, más de las que han llegado hasta el momento. Es muy agradecido también y felicitar mucho a los compañeros de Transhumantes por la iniciativa de llevar este tipo de escuela itinerante a las regiones donde es tan necesaria la formación para nosotros y para el crecimiento también del teatro en regiones, que es súper importante para los que nos dedicamos a este oficio. Hay mucho talento que necesita ser potenciado en la región. Hay una necesidad muy grande de que Transhumantes siga abriendo espacios para que la gente que no se pueda acercar al arte normalmente lo haga. Llegué a este curso a través de Instagram, me enteré por las redes sociales que existía y la verdad me dieron ganas de participar de inmediato porque es una disciplina que me ha llamado la atención siempre y no había tenido la oportunidad de practicarla. Entonces estas son instancias para que todos registremos de lo que somos capaces, de las habilidades que tenemos, de que podemos cultivarlas, de que siempre se puede aprender. Y es una instancia súper necesaria para eso. De repente es gente que viene de distintas disciplinas, que nunca se ha subido una tela, que nunca ha hecho un trípode, que no tiene regularmente actividad física, pero te das cuenta que el cuerpo es súper sabio y con las indicaciones correctas y todos al final, todos podemos hacerlo. Quiero agradecer a la Fundación Transhumante por esta oportunidad de poder compartir en Angol, en una ciudad alejada de la capital regional, que es Temuco, y la posibilidad de poder llevar otras formaciones a lugares que no siempre las llevamos. Entonces creo que es súper importante el poder llevar y transmitir conocimiento en espacios diferentes, con personas diferentes, con distintas formaciones, con distintos intereses. Es una red súper importante y muy variada. Un taller que no se me va a olvidar para seguir formándome como bailarina.